3, 2, 1, soco, Rosa 56, Rosa 56, Rosa 56, Rosa 56, Saque, saque, dale 1, a ver, el Rosa 56 no está, ¿no? Bueno, se fue, Blanco, Blanco, Blanco 63, Blanco 63, Blanco 63, ahí viene la nena, un aplauso, a ver, a ver, el lugarito, a ver, Sofía, un aplauso, vamos, aplauso, subiste la bicicleta, vamos. Un aplauso, un aplauso para la Sofía.